Esta pues con una misma receta que en el año 1928, ¿me entiendes? Sí, 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 es muy bonito. La siguiente sería jabalí, ¿no? Sí. Esta bebida busca romper con el esquema tan conocido y simplista las cervezas claras y oscuras. Es de un sutil sabor amargo que disimula el sabor de los cítricos y florales, que solo están presentes mucho más tenuemente, ¿no? O sea, es una cerveza muy bien trabajada, es un estilo bock, y bueno, es eso lo que decimos, ¿no? Intenta que no sea tan simple la diferencia entre una clara y una oscura, sino que detrás tenga un buen trabajo, ¿no? La botella es chula. La botella, para ti que eres del marketing, seguro que te ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque no es una botella normal, y aparte la etiqueta está muy bien hecha, ¿no? Sí. La siguiente sería atotolín. Sí, atotolín. Esta cervecera nació en Puerto Vallarta. La cervecera en sí se llama Los Cuentos, y su primera cerveza se llama atotolín, que significa pelicano en nautal, y para los mexicanos era el rey de las aves, ¿no? Su sabor es suave y se ha posicionado muy bien en el área costera de Jalisco y Nayirto. La etiqueta es chula, ¿eh? Sí, la etiqueta es muy chula, combina la palabra Los Cuentos, que es el nombre de la marca, con el pájaro en cuestión, que sería el rey de las aves, y es muy simple, pero a su vez muy trabajada, ¿no? La siguiente sería cerveza Minerva, ¿no? Sí, esta tal vez la conocéis muchos, porque se ha dejado ver por muchas tiendas ya aquí en Barcelona y en España. Es una de las pioneras de la cerveza artesanal en México, y ahora cumple 12 años. A día de hoy tienen ocho referencias fijas, ¿no? Pues estilos como Colch, Bienastaut, Peileil, o sea, son gente que se ha lanzado a producir buena cerveza, ¿no? Y de estilos que habían sido muy poco trabajados en México. Sí, es muy... en el sector de la cerveza artesana, las marcas siempre tienen sus fijas y luego van sacando un montón de... así, rotativas, ¿no? Sí, bueno, es una manera de tantear el mercado, ver si funcionan y si funcionan, dejarlas como fijas. Sí, antes de que sean fijas, son bastante rotativas. Me parece interesante y me parece... Sí, 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 es una idea genial. Exacto. Luego aquí tenemos Tempus, que como dato curioso, yo creo que es la única cervecera artesana que le he visto que ha puesto Doble Malta en la etiqueta. Doble Malta es algo que hemos visto en muchísimas industriales, pero nunca lo habíamos visto en una cervecera artesanal, ¿no? Y bueno, daros un poco más de información. Pues tres de sus cervezas han conseguido premios internacionales como el Australian International Beer Awards. También tiene premios en México, con un oro en la cerveza de México 2012 y también tiene un ligero olor a miel y a pan. Su Alt Classic... Bueno, la última cerveza que han sacado, ¿no? Sí, o sea, su última cerveza, la Tempus, pues tiene un ligero olor a miel y a pan y su Alt Classic tiene ligeras notas a tierra seca y madera. Y su Reserva Especial, pues tiene un sutil amargor y notas caramelizadas. Tienen varios tipos de cerveza. Me encanta esto de la Reserva Especial porque son cervezas que están muy buenas, ¿eh? Sí. Luego también tenemos Allende, que es otra de las que también se conoce bastante. Tienen ya cinco cervezas y esta cervecera está oriunda de San Miguel de Allende. Su Brown Ale es un festín de Malta liderado por caramelos claros y oscuros con nueces tostadas y pan negro. Y con una fina nota de lúpulo floral y terráqueo. Su Agave Lager, por ejemplo, pues es muy exótica, con un ahumado de caramelo de ágave, que es muy conocido en México, y combinado con frutas. Y tienen también un sabor, bueno, un sabor así dulce de Malta y sus notas de miel y galleta que terminan prolongándose al final, ¿no? O sea, con un gentil amargor cítrico que te deja aquí en el cuello y es muy interesante. Bueno, me voy a decir que en el maíz probamos una que era con naranja, ¿eh? ¿Te acuerdas? Sí, 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 de Evil Twin. Sí, que va a estar muy buena porque al principio tenías una explosión cítrica y después ya cuando te la tomas y bajaba por el cuello ya tenías ahí el sabor a cerveza. Estaba bastante bien. Sí, sí. Me gustó. Estuvo muy bien. Luego también está Saga, que es de Áxtrico, de Puebla, y su agua proviene de las faldas de un volcán de Popop Cattapail, que parece que el nombre sea así muy de broma, pero no. El nombre es así, ¿eh? No es que nos lo hayamos inventado, es así. Y bueno, también es de sabores cítricos y especiados y una vez más, pues Alfred, con aguas de las faldas de un volcán, ¿no? Me parece una idea muy chula, ¿eh? Me encantaría probar una cerveza hecha con la agua de las faldas de un volcán, ¿no? Sí, luego también está la cerveza era Catrina, que es oriunda de Hidalgo. Esta cerveza roja, pues con notas acarameladas y levadura y de un sabor ligeramente amargo, ¿no? Es de las favoritas mías. Me ha gustado mucho, la verdad. Luego también está Mantarraya, que, bueno, de la cervecería Agua Mala, con aroma a granos tostados medios, con notas de café, chocolate y nueces. Es muy cremosa y muy gustada en el mercado, ¿no? Está trabajando muy bien esta gente. Luego también está Ramuri, que en este proyecto, pues inició como un proyecto escolar y con el tiempo, pues consiguieron premios, ¿no? También consiguieron el premio que conseguía antes la otra cervecera de la Australian Beer Awards y la Copa de Cervezas América. Y tienen siete estilos distintos. El Diablo Blanco, pues lleva un sutil aroma a frutos secos, principalmente a nuez. Y las Lágrimas Negras, pues a una mezcla de avena y cacao y tostado a punto. Genial. Hemos visto estas diez marcas que son bastante chulas, ¿eh? Tanto en etiquetas y creo que como sabor también, ¿eh? Sí, son muy chulas y, bueno, es lo que decimos, es un país donde hay mucha variedad y muchas cerveceras artesanas, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, Alfred, tú que tienes más arte para esto de los locales y siempre intentas encontrar cositas nuevas, esta vez te he dejado escoger a ti los tres locales de los que vamos a hablar. Sí, nos fuimos, como ya hemos dicho, a México y si algo tiene México es la gastronomía, que es bastante curiosa, ¿no? Sí, pues venga, dale ahí y explícanos. Pues mira, nos fuimos a... el primer bar que nos fuimos fue Temitlin, ¿vale? Que está en la Ciudad de México, concretamente en Alfonso del Reyes. Y es un local bastante chulo, que es en circular, ¿vale? Es un local circular. Sí, hace como una redonda, ¿no? Sí. Y, bueno, la gastronomía, pues genial, tacos, los nachos, de todo, todo lo que sabéis de México estaba allí. Y de cerveza artesanal, pues tenían una harta carta extensa, ¿eh? Y es un local bastante chulo y recomendable, ¿eh? Pues ándale, güey, vamos para allá. Vamos para allá. La siguiente sería de barbas, bebedero, gourmet, ¿vale? El nombre bastante curioso. Sí, sí. Y me encantó este sitio, me encantó. Es como si fuera una casita de estas antiguas que vemos en Hawái y tal. Sí. Que el techo es de... bueno... De paja. De paja, sí. Y también, pues la gastronomía, genial. Tacos, pues comida con salsita buena. Y lo bueno es que ahí prohibimos probar la Ramuri, que es la cerveza que os hablábamos, la última que os decía antes de la lista. Sí. Que las lágrimas secas, perdón, lágrimas negras era la que tenían ellos. Sí. Y muy bien, estuvo muy bien esa visita. Bueno, aquí pudimos ver perfectamente lo que dijimos de que tanto las industriales como las artesanales podían convivir tranquilamente. Sí, porque te podías tomar una Erdinger y... Sí. Y a la vez está de Duarte un artesanal, ¿no? Es un sitio muy recomendable, nos encantó, ¿eh? Está, pues... Es el sitio pequeñito, pero muy iluminado, ¿eh? Decorado, pues, muy bien. Y, pues, a mí me encantó. ¿A ti qué te parece? A mí me gustó mucho también. ¿Sí? Sí, era como si estuviéramos ahí en Miami o en algún sitio así, así con el techo de este estilo. Y me pareció muy chulo. Bueno, está entre las calles de Kansas y Georgia, la Ciudad de México, ¿vale? Pues mira, si alguien se quiere acercar, ahí lo tenéis. Luego, el siguiente y último que vimos, como vimos muchos más, pero estos son los que más nos gustaron, la guapachosa. La guapachosa. Exacto, la guapachosa. Es un nombre bastante chulo. Y, bueno, es un bar muy humilde, ¿vale? E incluso los platos son así de... ¿cómo se llamaba eso? De cerámica. Sí, no me salía la palabra, perdona. Y, pues, la comida, pues, muy variada, ¿sabes? Usaba mucho el guacamole. Yo creo que era algo esencial en este bar. Pero a mí lo que me gustaron fueron los nachos y los burritos de aquí, ¿eh? También, también. Estaban muy buenos. Muy buenos. Pues, encontraba, pues, en la esquina con la Puebla, entre las Cibeles y la Glorieta Insurgentes. Es la donde estaba. Y las salsas que ponían para maridar los nachos también eran muy buenas. Eran muy curiosas, ¿eh? Tenían tanto hechas con guacamole, con frutos, de todo. Y, pues, la carta de cereza de sana, pues, muy extensa también. Sí, muy extensa. Tenían mucha variedad y también hacían unas chelas muy buenas. Sí. Estuvo muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Fue un rato agradable. Y la verdad es que es muy recomendable. Y es chulo porque en la parte de la calle, ¿eh? La parte, pues, la barra da tanto adentro como en la calle, ¿vale? Y la parte de la calle, para que la gente se siente, son unos columpios. Sí, sí. Es muy curioso. De hecho, pedimos por fuera a nosotros porque nos hizo gracia estar columpiándonos mientras bebíamos y comíamos. Y estuvo muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Yo me lo pasé también muy bien. Este viaje ha sido bastante chulo, ¿eh? También por la cultura mexicana y por la cerveza. Es muy recomendable y, bueno, os decimos que, por favor, que vayáis, que disfrutéis de México, que es un país muy bonito y con una gente súper amable. Y mucha cerveza artesana. Y gente que sabe mucho de cerveza, ¿eh? Y estuvimos pasando por la frontera entre México y Estados Unidos para ver si estaba el bar de Brewdog. Y están empezando a poner las primeras piedras, ¿eh? Bueno, a ver cuándo lo pueden acabar y nos vamos a tomar una cerveza allí. Sí. Ha sido un viaje bastante chulo y esperemos repetirlo alguna vez también, ¿no? Exacto. Pues nada, amigos, volvemos a España, que ya empezamos a trabajar, ¿eh? Sí. Y nada, os dejamos mañana con la entrevista, que seguro que os va a encantar. Un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto. Nos vemos. Muchísimas gracias por escucharnos y, ¿por qué no?, por vuestras futuras valoraciones 5 estrellas en iTunes. Y hasta aquí el podcast de hoy. Mañana volvemos con más contenido y energía. Y como siempre os decimos, con cerveza no hay tristeza. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! 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 Amén.